¿Es momento de que yo juegue al pez sin los lentes? Quiero encontrar una forma de mostrarles lo mal que veo. Miopía, ejemplos. O sea, ¿cómo hago yo para mostrarles a ustedes lo mal que veo? No te vayas... No te pongas tan fuerte. Distintos grados de miopía. Igual ya saben que veo muy mal, ¿no? Simulación, la visión de un paciente de miopía. Y lo dependientes que son de sus gafas o lentillas. Visión de un paciente con cuatro dioptrías de miopía. Yo tengo siete, chicos. O sea, ¿ustedes están viendo esto? Este es un paciente que tiene cuatro. Yo tengo siete. Igual esto está mal el ejemplo, chicos. Yo no veo tan mal. Veo peor. ¿Cómo les puedo mostrar, boludo? Descubre cómo veo una persona con miopía según tu graduación. Menos un dioptrías. A ver. ¿Al menos siete hay? No, no creo que sea al menos siete. Normalmente no lo van a hacer hasta al menos siete porque no creo que sea tan... Menos tres. Ok, ok. ¿Están viendo cómo veo yo? O sea, así ni siquiera el doble de peor veo yo. Menos cinco. Menos cinco. Poné menos siete, por favor, que es lo que tengo yo. Menos siete. A ver. Teniendo esto en tu cabeza. Vos me vas a entender si yo en el partido no veo la pelota, ¿no? No se vale reírse de mi discapacidad. No se vale hacerme bullying. Tercero. Las dos cosas anteriores que dije están habilitadas. Genuino. Partido. ¿Partido es genuino? Partido amistoso. Crea una sala de juegos para jugar partidos online. Crear sala de juegos. No, no, no. No. Sala de juegos con ustedes no. Quiero jugar contra una persona que no sepa que estoy sin lentes. Porque si no me va a hacer bullying. Y yo no quiero. National Teams. Este es el que quiero jugar. Eventos. Sí. Participar. Sí. Ok. Elijo un equipo para este evento. Bueno, sí. Veo las banderas. Este sé que es Argentina, chicos. Tampoco soy tan ciego. ¿Qué se piensan? ¿Qué dice? Ok. No sé qué tocar. ¿Qué dice? Ah, son unos hijos de p***. Incribe a 18 jugadores con nacionalidad argentina. ¿Pero cómo que inscriba? ¿A quién inscribo? Yo quiero jugar a un juego. ¿No me vas a dejar jugar a un juego? Realmente no me vas a... ¿Quiénes son? Este juego es una poronga. Este juego es una poronga. Boludo, dejame jugar un partido rápido. Mirá si estoy apurado, hijo de p***. ¿Qué Europa? Agarrame las pelotas con la mano. Boca Juniors. No, me van a romper el ojero. No, ese es una persona. No es una IA. Es una persona. Porque tenía nombre de usuario. Ah, entonces quiteo. Qué mal hecho que está este juego, chicos. Tenés que ver un tutorial para jugar un partido rápido. Bueno, probemos uno contra una IA. Igual yo quiero jugar contra una persona, amigo. Pero va a ser un desastre. Bueno. Arrancamos. ¡No veo la pelota! ¡No veo la pelota, amigo! No sé dónde está la pelota. No la puedo ver. No sé dónde está la pelota. O sea, sé que la cámara se mueve. Aquí está. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esto fue un penalazo. ¿Qué? Ok, ahora veo la pelota. ¿Cómo atajo acá? ¿Qué tanto lo gritás? Está jugando contra alguien que literalmente no ve. Soberbia definición. Sin titubear. Sin vacilar. ¿La tengo yo? En los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de... Yo soy yo. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Ok. O sea, veo la flecha verde arriba, ¿ven? Veo la flecha verde. Como que sé que tengo la pelota. ¡Se la saqué! ¿La tengo yo? ¿Lo veo? ¿La tengo yo? ¿La tengo yo? ¿La tengo yo? La flecha verde me ayuda igual, ¿eh? Un poco. ¡Uh! No vi a dónde fue, pero se escuchó o no. ¡Eh! ¡Fue! ¡Uh! Bien. No veo al jugador de arriba. No lo veo. Se me camufla con el cartel. No lo veo. No lo veo. No veo. Ay, no. No, ustedes no entienden lo mal que veo, amigo. No es gracioso esto, amigo. Veo como auras de color azul y naranja. ¿Entienden? Es como que le veo la energía al jugador en vez de la camiseta. Veo algo azul redondo. Nada más. ¿Estuvo bien o no? El tema es que si me toca con un ser humano me va a clavar ocho. Pero es un buen calentamiento este. ¿La tengo yo? No. Es que no entiendo cuándo la tengo yo y cuándo no. O sea, realmente no veo. La pelota no la vi nunca en todo el partido. Quiero que lo sepan. La única vez que yo vi la pelota fue en el penal. ¡Eh! ¿Qué pasó? Yo le doy al arco. Total. O sea, mi cabeza puede pasar cerca. Acá. Estuvo acerquita, boludo. No me puede decir que no. ¿Qué puede pegarle? ¿Dónde está? ¿Quién le va a pegar? ¿A quién? ¿Qué estoy viendo? ¿Quién la tiene? Me perdí. Estoy totalmente perdido. ¿Qué? Chicos, ¿dónde está la pelota? ¿Soy yo ese? ¿Ese tiene la pelota? Pero ese es el defensor, amigo. ¡Amigo! 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 ¡Por favor! ¡Sin ver! ¡La pelota! ¿Quién es? Lo voy a ver porque no vi el gol. Ah, pero este fue el que corrió toda la cancha, el mismo. ¡Golazo! Increíble. Bueno, eso fue contra un bot. ¿Qué opinan dentro de todo? Bien, ¿no? Manchester B. Nuclear Thunder. Ay, me va a partir el orto en dos, ¿no? Uy, me va a romper el ojé. ¡Messi! Esto va a ser desastroso. No veo. Los colores son malísimos. No veo. La pelota la veo un poco más igual, ¿eh? No. Mohamed Salah. ¿Eh? ¿La atajó? No vi. ¡Juegue! ¡Juegue! Me vibró el joint y que eso quiere decir que me pegó. Uy, llegó la pelota. La vi. La vi. ¡Sí! Juegue, juegue, juegue. Están pegando mucho. No veo. Encima, pero lo único que sé es que la gente grita que me pegan, boludo. Y nadie hace nada, amigo. Me están... Pero me están... La tengo yo, ¿no? Lateral. ¡Pígalo! ¡No! Hay que probar. Hay que probarlo este hijo de p***, boludo. Lo tiro. ¿Por qué no lo echás? ¿Qué pasó? ¿Se hizo gol en contra? No, ¿viste qué pasó? Se hizo gol en contra él. O sea, me está trolleando. Lo único que sé es que me está pegando mucho y se hizo un gol en contra. O sea, que me está peloteando y me está limpiando. No hay otra opción. Chicos, ¿no vi el gol? ¿Estuvo bueno? ¡No la tiene él! Gol. Pero es que no sé. Pensé que la tenía yo después. ¡Dos a uno! ¡Vamos! Ah, claro. Él me hizo el de córner y ese. No, no. Estoy perdido. Ya me perdí. Literalmente no sé en qué parte está la pelota. En qué parte estoy yo. No entiendo. No sé qué pasó. No, la tiene él. ¿Quién lo tiene? ¡No veo la pelota! Cada vez veo menos. No vi. Uy, la tiene él. La tengo yo. ¿La tiene él? No veo. No, no quiero jugar más. No sé cuándo la tengo. Así que no veo la pelota, amigo. No la veo. Lo único que veo es la flecha. Pero en un momento como que se ilumina. Ay, no quiero jugar más. No, me estoy retilteando. Le quiero ganar, amigo. Eh, ¿me pongo los lentes y le hago un gol? Creo que le atajó el 1. ¡Lá! La tiene él y está cerca. Gol. ¿Ya me pongo los lentes? Guau, se ve muy bien, eh. Ah, ¿ves que ahí sí? ¿Ves que ahí sí, no? Mirá cómo la hago todo. Mirá, mirá. Tiki. 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 Bueno. Sé que mucho no era la vista, ¿no? Al final. No, me voy a mocar con los lentes. Por la duda me lo saco para no quedar como un boludo. No veo nada. ¿Quién la tiene? ¿No logro ver? No, ahí sí, sí. Sí, pero porque vos no sabés las condiciones en las que estás jugando y en las que estoy jugando yo. Y el equipo que tiene él encima. Porque si yo tuviera el mismo equipo que tendría él, lo más probable que estaría ganando yo. Sin ver, imaginate. Eh, yo pateé el arco un par de veces igual o no. ¡Es un gol! Quiero ver mi gol. ¿Quién hizo un triplete? ¿Triplete? ¿Cuántos goles vamos, amigo? ¿Cuántos goles me hizo? No veo nada. Está rabuzándose igual. No me cabe ni en pedo eso. ¡Oh, no! ¡Oh, no que merece una tarjetita! Mínimamente, ¿no? Digo. ¡Arco! Roja. No sé qué pasó, pero es roja porque yo te juro que estaba por hacer un golazo. Chicos, prepárense, ¿eh? Prepárense. ¿Cuántos goles me hizo? Y sí, tiene a Haaland, boludo. ¿Cuántos goles me hizo? ¡Ocho! ¡Me clavó! Se encontró dos ponentes. Por favor, que no juegue bien y no que... Eh, no me snipeen, boludo. No, este me está snipeando. Tiene al Diego. A mí este tipo está todo el día jugando esto. Bueno, le voy a jugar... El primer tiempo le voy a jugar con lentes, ¿ok? El segundo tiempo sin. Romero. Ambroso Santonja. Él tiene a Romero. Y yo tengo a Ambroncio Santonja. Veo menos que nunca. Veo menos que nunca. No, ya la tiene él. No, ya está. Un verdadero espectáculo del fútbol mundial. No veo. No vi. Ambroso Santonja. ¿Yo leí Cristiano Ronaldo o me acabo de drogar? Lo leí, ¿no? Lo leí yo. Lo leí bien. O leí mal y era otro nombre. Era Ambroso Santonja. No, no lo toco. No entiendo cuándo la tiene él. No lo entiendo, amigo. No sé en qué momento la tiene él. Lo único que sigo es su flecha, pero no sé cuándo la tiene él. ¿Qué pasó? ¡Yo! Perfecto. Ay, juegan tan bien. Ay, nunca vi un equipo que juega tan bien. Uy, que ven que están jugando. Ay, empezar así está buenísimo. Hijo de mil putas. Se viene una remontada épica. ¿Cuánto vamos? ¿2-0? Vamos. Ahora veo. Cagó fuego este pendejo. Te aviso. Igual me está snipeando, creo. Ah, ves que así sí, ¿no? Uh, no. La hice mal. Ni dudes. Ah, ahora sí puedo defender, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te la creíste? ¿No pensaste que iba a jugar sin lente todo el tiempo? Pendejo de mierda. Ah, ay, ay. ¿Qué pasa ahora? ¿No podés, no? Malo de mierda. No, ¿qué haces, boludo? No, ¿qué haces? Cobró full. A mí el árbitro es un estúpido. Ah, bueno. Te das cuenta cómo cambia, ¿no? Eh, tiene un equipazo igual este juego. Chata, no la agarro más. Ambrosio. Uy, eso fue penal. Eso fue penal. Pero el arquero hace un penal de mierda, amigo. ¿Con qué atajo, chat? ¿Con qué atajo? ¿Pero con qué atajo? Me la va a picar igual, miren. No sé si la sabe picar, pero me la pica. Cagón de mierda. Bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, tiene mucha defensor, amigo. Tiene a Kuti Romero, a Beckenbauer, a Casimiro. Y yo tengo a Wiki en el medio. No, 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 no. Dale, estúpido de mierda. Le quiero hacer un gol, boludo. Le quiero hacer un gol solo como para sacarme la bronca, nada más. Qué vivido que estás, pendejo. Fue puro instinto. Cómo chupa pija este, ¿eh? Cómo chupa pija el equipo que gana, ¿ah? Nadie habla de que él tiene Mbappé con la Argentina. Él chupa pija nomás. Hijo de p***. Dale, haceme otro. Haceme otro. Traijar de mierda. Haceme otro. Cagón de mierda. Traijar. Hijo de p***. Mala persona. ¡Dale! No, no le pegues, no le pegues. Cagón, cagón. No tengo jugadores y no le gano, amigo. Él tiene a Messi, tiene Mbappé, tiene a Beckenbauer, tiene a Casemiro. Yo tengo a estos pendejos de mierda. Peñico y Añez tengo de enganche, boludo. ¿Qué quieren que haga, amigo? Ay, ay, cómo están jugando. Ay, a mí me encanta cómo juegan. Van, repara más. Ay, se merecen todo lo que tienen. Uy, le saqué la cabeza a alguien. Ah, no. Eso no ríe. Bueno, igual es un golazo, ¿no? Eh, pará. ¿Puedo contratar jugadores? Vamos a contratar jugadores. Paquetes. Boleto normal de jugador. No tienes boleto normal. Encima, no, no. Quiero jugar otro con lentes, pero no. No tengo equipo, boludo. Es una pronta esto. Sin equipo no tiene sentido jugar. Pon estrategia. Pero en estrategia no tengo jugadores, boludo. O sea, estrategia. ¿Qué estrategia vas a hacer con personas que de pedo tienen las dos piernas, amigo? Porque les tocó. En misiones te dan tickets. Pero, a ver, pará. Misiones. A ver, posta, posta. Supongamos que acá me dan tickets. Contrato. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Messi. Campeonato italiano. Cuatri. Estrela. Donnarumma. Abraham. Otro más. Se viene. Paco Penning. Paco Penning. Messi. Lionel. Por favor, decime que sí. Decímelo. English. Haaland. Policy. Bueno, no está tan mal, ¿no? Me estoy armando de a poquito. De a poquito se arma el baile acá, ¿eh? Campeonato italiano. Campeonato italiano. Cuatro. Ah, no me digas que es el mismo. No, el otro. Diecinueve. Bonucci. Con sus cuarenta y nueve años, viene a jugar a mi club. O sea, a boca. Otro más, ¿eh? Sergio Ramos me tocó. Me tocó Sergio Ramos, boludo. Bien. Tengo trescientas treinta y tres monedas. O sea, trescientas treinta y tres mil. Quiero comprar, quiero comprar, quiero comprar. Jugadores normales. Ficha jugadores usando boletos. Ficha jugadores. Tengo plata, tengo plata. Yo cancelo. Ah, Harry Kane. No, no puedo Harry Kane. Cristiano Ronaldo. El bicho. Ay, viene el bicho. Uy, viene el bicho. Viene a boca. El bicho viene a boca. Bueno, a ver, para. ¿Cómo armo este equipo entonces? Acá tengo al bicho. Vos te tenés que ir. Bicho, bienvenido. Oh, viene al bicho. Tomás Parry. ¿Y quién entra por Tomás Parry? Tengo a Neymar, imbécil de mierda. Tengo a Neymar. Sí. Oíme. No, pero están jugando mal. O sea, no es la pos de Neymar. Ah, ahí está bien, mi Neymar. Y acá va este. Y acá que entre el gordo Barbosa. Sí, Fat Barbosa. No, pero el gordo Barbosa no le gusta jugar ahí tampoco. Y a ver, ¿este Pulisic? Sí, a este sí. Y pero aquí, ¿dónde le gusta jugar el gordo Barbosa? Ah, ¿puedo jugar con doble nuevo o no? Uh, así me gustó. Esta me gustó. Esta me re gustó. Eh, ¿prueba un partido así? Ah, Ronaldo con la 6. Ay, faltó una más para la 7, ¿no? No, no había stock. Sin lente, no, no. Me doy la cabeza sin lente, boludo. No siento que ya sea divertido sin lente. Ya jugué dos partidos enteros sin lente. Eh, ya arrancó. Ah, lo diferente que es jugar con estos tipos, ¿eh? Ah, lo diferente que es jugar con estos tipos, ¿eh? Uh. Eh, le tengo que lavar un par para ganar sin lentes. O sea, tengo que asegurarme unos goles. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, para atrás, papá. ¡Meta! Neymar. Neymar. No, nadie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Centro. ¡El bicho! Uh. Toma. 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 Fútbol. 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 Uh. Bien, bichito. ¡El bicho! Amaga. ¡No fue! Roja. Último jugador. No sé qué hacer acá. Horrible, amigo. Pero el próximo le va a jugar con lente también, ¿eh? Me estoy divirtiendo. Estoy cerca del gol. Bien, 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 chicos. Gran esfuerzo de todos. Gran esfuerzo de todos. Lo maté, ¿eh? Perfecto. Perfecto. ¿A quién, imbécil? ¡Arco! Uh. Eh, estoy bien, ¿eh? Hay un gran nivel de fútbol hoy, boludo. No puede salir desde la mitad de la cancha con claridad. Y la termina perdiendo. Sergio Ramos. Veritud recibe con peligro. Esta es clara. Puede pecarse. Púbol, 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 púbol. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Cómo juego? Qué golazo. La puta madre. ¿De nuevo lo puedo ver? Pique. No, déjame verlo. Fue un lindo gol. No sea, boludo. Fue un lindo gol. Uy, uy, bichito, no me digas que si viene otro. No, bicho, no, porque me vuelvo loco. Uy, bicho, no me digas. Uh. Hola, te voy a pedir disculpas por interrumpirte, pero te quería contar que te podés suscribir. Si te gustan los videos y te gusta el contenido que hago, podés clicar en el botoncito. Me vas a hacer re feliz y no te jodo más. Chau. Seguir viendo el video. Nos vemos. Ah. No, no, no. No, porque estaba de vuelta encima. Me parece que se va para afuera. Sí, señor. Correcto, el árbitro roja. Expulsado. No lo toco. Se ganó acá. Sí. Fútbol, eh. La única palabra que se me viene a la cabeza después de todo esto es fútbol. ¿O no? Impecable lo que es. Partido flojo. Muy, muy flojo. Bueno, pero a la torre se ve que no le gustó mucho que gane así, ¿no? Porque él prefiere que yo gane, no sé, haciendo seis goles de chilena. Y a él no le gusta tanto que yo gane de esa manera. No, porque él... Ay, no, yo quiero que haya buenos goles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.